¡Gracias a todo pulmón! ¡Gracias a todos! ¡Gallando por ti! Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el bar, en la plaza, en el cine Te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Es más fácil llegar al sol que a tu corazón ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón ¡Gracias a todos! Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando Rayando, rayando el sol, rayando Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol